Yo cantaré Yo cantaré Con amor, con perdón y placer Se ve un jardín O florece la caña y la pan Con el perdón Tierno y fresco de caña velar Y un río feliz Que acaricia tu hermoso vergen Dios regaló al país Tu manantial de amor Donde sonríe feliz El cantesino sí Y a cortar caña va Que dulce miel será Cantemos juntos ya Atenecuaré Atenecuaré De los mentales puros de miel Te dedico a ver Te dedico a ver Yo te brindo Yo te brindo mi dulce cantar Dios regaló al país Dios regaló al país Dios regaló al país El cantesino sí 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 El cantesino sí